Arriba, arriba Arriba, soa, soa, soa Y dice Ruuu Esa morena, esa morena Esa morena, esa morena Esa morena, esa morena Esa morena, esa morena Esa morena que no me ves ahí Moviendo el cuerpo con sensualidad Bailando el reto con mi música Con mucha gracia y con mucho sabor Yo la conocí ayer, yo la conocí ayer Y dice Su, 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 su Y dice Sabor, 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 sabor Sabor, 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 sabor Esa morena, esa morena Esa morena, esa morena Esa morena, esa morena Esa morena, esa morena ¡Venga! Continuamos, continuamos Sabor, sabor, sabor ¡Venga! 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 Por favor, su, 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 su Gracias familia, gracias a nuestro compañero por permitirnos Tocar esos manitos sin más ánimo A la bandera de los sabios y los teclados, ánimo, eso dice Algo, algo, algo Se va Este es el paso del cambrón Este es el paso del cambrón Y eso dice Y eso Es el paso del cambrón Que se baila de brinquito Todo mundo, todo goza Desde el niño hasta el viejito Este es el paso del cambrón Este es el paso del cambrón Salud, salud para el cielo Este es el paso del cambrón Que se baila de brinquito Todo mundo, todo goza Desde el niño hasta el viejito Este es el paso del cambrón ¡Sabor, sabor! ¡Sabor, sabor! ¡Sabor, sabor, sabor! Es el paso del candor 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 ¡Sabol! ¡Vamos! 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 Nos vamos Hay que ver claro que sí, claro que sí Claro que sí, una última complacencia Claro que sí, por ahí solicitada Claro que sí, claro que sí, claro que sí